¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Blanco y este es un nuevo episodio del Club de la Mente. El día de hoy voy a hablarte sobre un fabuloso libro, se llama Los Principios de la PNL. Puedes ver aquí Los Principios de la PNL, Mente, Lenguaje y Experiencia, un libro fabuloso de Joseph O'Connor y Ian McDermott. Te voy a estar hablando de este libro, El Club de la Mente. ¿Qué es El Club de la Mente? Más conocimiento, más información, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Como tú lo sabes, todos los días leo un libro y todos los días comparto mis aprendizajes al respecto de este tema. ¿Libros de qué tipo de tópicos? De todos. De PNL, también de negocios, de ventas, también de salud, incluso de relaciones interpersonales, de cómo hablar en público, de psicología, de psiquiatría, todo tipo de temas. Lo más importante es obtener conocimientos. Si tú quieres resolver un problema, la mejor manera de hacerlo es precisamente entendiendo cómo funciona ese problema para luego, posteriormente, poder solucionarlo. Es por eso que El Club de la Mente lo que hacemos es compartir contigo los mejores conocimientos de todo tipo de temas. Te pido que si gustas me dejes comentarios en Facebook, en YouTube, al respecto de qué otro tipo de libros te gustaría que leyéramos, qué otro tipo de libros te gustaría aprender más y qué otro tipo de temas también. Bien, entonces, hoy te voy a hablar sobre este libro, Los Principios de la PNL. La intención es que en los próximos 10, más bien en los próximos mil días, podamos leer mil libros para hacer la biblioteca más grande de conocimientos sobre marketing, desarrollo personal y también negocios. Pero tú decidirás qué tipo de temas quieres que leamos, qué tipo de temas quieres que compartamos. Pues bueno, empecemos rápidamente con este libro y de qué trata o qué es lo que dice y qué podemos aprender al respecto. Realmente he leído varios libros sobre PNL y este es uno de los mejores libros sobre este tema. A pesar de ser un libro bastante delgado, apenas tiene 127 páginas, comparte de una manera muy precisa, concisa y directa una gran cantidad de información relevante al respecto de la PNL. Llegas a entender rápidamente a lo que se refiere. ¿Qué es PNL? Primero que nada, son las siglas de Programación Neurolingüística, igualmente en español. Programación Neurolingüística quiere decir cómo el lenguaje influye en nuestro cerebro para poder actuar de la manera en que actuamos. Cómo el lenguaje influye en nuestro cerebro para poder actuar de la manera en que actuamos. Eso es programación neurolingüística. Y utilizando la ciencia o podemos decir la técnica de la programación neurolingüística, podemos transformar y cambiar cualquier cosa que querramos en nuestra vida. Entonces, si somos personas que queremos perder peso pero no lo logramos, la Programación Neurolingüística puede ayudarnos. Si somos personas que queremos empezar a dejar de fumar y queremos hacerlo a través de un medio y no lo logramos, la Programación Neurolingüística puede apoyarnos. De hecho, por ejemplo, dejar de fumar es algo incorrecto en Programación Neurolingüística porque tú quieres dejar de fumar, no fumar, eliminar el fumar y lo que estás haciendo es fumando más porque precisamente para eso es la programación neurolingüística, darte cuenta que las palabras que tú usas influyen en los comportamientos que tienes. Así de sencillo. Empieza este libro mencionando los cuatro pilares de la sabiduría, muy importantes. Los cuatro pilares de la sabiduría de la PNL. Primero que nada le llama compenetración. ¿Cuál es la compenetración? El nivel que tienes de conexión, ya sea contigo mismo con las otras personas o de entendimiento contigo mismo. Fundamental. El segundo, los objetivos, los resultados o las metas. Si no tienes claro lo que quieres conseguir, no vas a conseguir absolutamente nada. Entonces, antes de empezar a cambiar cualquier patrón, cualquier paradigma para alcanzar el éxito en una labor, necesitas primero estar compenetrado, entender de qué se trata. Segundo, tener un objetivo claro, hacia dónde quieres llegar. Tercero, agudeza sensorial. Fundamental en la PNL es lo que más me llama la atención de todo esto, que aunque es una ciencia exacta, o más bien aunque es una técnica exacta, aunque es una teoría exacta que tiene pasos específicos para solucionar un problema, requiere de una pericia adicional. ¿A qué me refiero con esto? Requiere que tú conozcas los sentidos y analices lo que está sucediendo a tu alrededor para entonces poder consumir lo que quieres. No es así nada más de que tú dices, ok, la PNL para dejar de fumar dice paso uno, paso dos, paso tres. Pues no, tienes que fijarte en la persona, tienes que fijarte en su comportamiento, tienes que fijarte en su lenguaje, incluso su manera de hablar y de moverse para saber entonces cuáles son las cosas que están afectando su vida y cuáles son las cosas que le impiden lograr el resultado que quiere. Entonces ese es el tercero, agudeza sensorial. Darse cuenta de lo que está sucediendo. Si quieres que alguien mejore en PNL o tú mismo mejorar, tú mismo mejorar, date cuenta de cómo es que estás haciendo las cosas. Analizar esto es el primer paso. Y el cuarto pilar de la sabiduría en PNL es flexibilidad de comportamiento. Yo creo que este es el menos utilizado y el más valioso. Flexibilidad de comportamiento se refiere simplemente a que puedas elegir si vas a ir a la derecha o vas a ir a la izquierda, si vas a moverte hacia arriba o vas a moverte hacia abajo. Eso es flexibilidad. Tener opciones para escoger. Muchas personas no lo tienen y por eso nunca logran transformar su vida. En PNL ese es el principio, que puedas... De hecho le llaman la psicología de la excelencia porque esto viene de un conjunto de expertos en todo tipo de temas cognitivos en todos los tiempos. Dentro de ellos Virginia Satir, también el psicólogo... No hay un psicólogo, es un hipnotista o un hipnólogo muy famoso que se llama Milton Erickson y algunos otros como Gestalt y muchas otras estrategias de psicología, psiquiatría e hipnosis se mezclaron para formar PNL. Pero bueno, esto es otro tema de otro libro. Después de esto, de los cuatro niveles de sabiduría, me parece fabuloso algo que le llaman los niveles lógicos. Y aquí es donde viene esa pericia de la sensitividad o de la agudeza de percepción que debes tener si quieres ser alguien bueno en PNL. No te estoy diciendo que te vas a convertir en coach. Yo no soy coach. Cuando me dicen tú eres coach, yo le digo no, no sé ni qué es eso, ni lo seré, ¿me entiendes? Simplemente soy una persona que observa y basado en la observación obtiene respuestas. Siempre te lo he dicho. Si de alguna manera quiero que me llamen es alguien que utiliza las ciencias. ¿Qué son las ciencias? Una persona que analiza y da una solución basado en el análisis del sistema. Así de sencillo. Pero bueno, este es otro tema también. ¿Cuáles son los niveles lógicos para analizar a una persona o analizar un comportamiento y por lo tanto proceder a dar una solución? Son siete, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis niveles. Seis niveles lógicos. El primero de ellos y son círculos concéntricos. Quiere decir que de afuera hacia adentro, estos son los menos importantes, los menos influyentes y estos son los más influyentes. El que está hasta afuera es el entorno, las cosas a nuestro alrededor. Son importantes, no las podemos obviar, pero es la menos importante de todas. Más adentro, en los círculos concéntricos, está el comportamiento. ¿A qué me refiero con comportamiento? La manera en la que tú haces las cosas, la manera en la que actúas. Es lo siguiente que debe analizarse. Entonces, si quieres cambiar algo en tu vida, primero analiza lo que está alrededor de ti y cómo puedes cambiarlo para mejorar. Segundo, analiza cómo actúas y cómo puedes cambiarlo o qué influye a que tú actúes de esa manera. Luego está la capacidad, la creencia de que tú sabes o no sabes hacer la cosa. La... el pensamiento de que tú sí puedes hacer algo. Luego de eso están las creencias puras como tal. Te sientes que eres bueno, te sientes que no eres bueno. ¿Qué es lo que sientes al respecto o qué es lo que crees de las cosas y de la vida? Más adentro está la identidad. Esto es súper importante. Para mí es la más importante porque es lo que tú crees que eres. Si tú crees que eres alto, pequeño, si tú crees que eres bueno, si crees que eres malo, si crees que eres atractivo, si crees que eres feo, si crees que eres absolutamente todo. La identidad produce resultados extraordinarios cuando está bien hecha. Y adentro está la espiritualidad, que es la conexión con algo superior o la conexión con un dios, un universo, como prefieras llamarle. Entonces, ¿qué dice PNL? Esto que está hasta afuera, que es el entorno, el comportamiento, la capacidad, la creencia, la identidad y la espiritualidad en esos círculos concéntricos van en orden de importancia. Entonces, los que están hasta afuera pueden estar cambiando tu vida, pero los que están hasta adentro son los que siempre van a tener mayor impacto, mayor influencia. Fundamental. Este cuadro de niveles de círculos concéntricos lógicos de la PNL es fabuloso. ¿Por qué? Porque tú vas con alguien y empiezas y basado en la manera en la que habla, basado en la manera en la que se expresa, tú puedes darte cuenta y saber bajo qué nivel está actuando y cambiarlo utilizando el lenguaje, utilizando los paradigmas mentales y transformando eso para siempre. Fundamental esta información. Entonces, tú escuchas a alguien y te dice, es que yo no puedo ser feliz. Entonces, te está hablando de capacidad. ¿Por qué? Porque está poniendo énfasis en la palabra puedo. Yo no puedo ser feliz. O si te dice, por ejemplo, hablando de identidad, es que yo no soy feliz. Es que yo no soy feliz. Y te está hablando del tema de identidad o incluso de creencias. Va sentando en niveles lógicos. Y después de eso puedes deconstruir todo su modelo cerebral para poder entonces llegar a solucionar su problema, cualquier problema que tenga en la vida. ¿Qué más? Tú escuchas algo, el entorno, recibes una interpretación, un símbolo, una palabra, un sonido, entra a tu cerebro, este cerebro interpreta las cosas basado en el filtro que ha creado y luego de eso es convertido en una percepción y en una forma de vida. Por lo tanto, la lengua, la lingüística es la cosa más importante de todas con respecto a la PNL. ¿Pero qué te estaba diciendo? El significado de la comunicación es la respuesta que recibes. ¿A qué me refiero con que es la respuesta que recibes? Si yo le estoy diciendo a alguien, hey, quiero que vengas para acá y no viene, significa que no lo estás diciendo bien. Si le estás diciendo a una persona, hey, quiero que todos los días hagas tus tareas y no haces sus tareas, significa que no estás comunicando el mensaje de que hagas sus tareas. Así de sencillo. El significado de tu comunicación es la respuesta que recibes. Entonces, si tú estás recibiendo la respuesta que quieres, estás comunicando lo que tú quieres. Si no estás recibiendo la respuesta que quieres, estás comunicando otra cosa. Es fundamental esto. ¿Por qué? Porque todos actuamos de manera intencional en nuestra vida. Así que si tú no estás recibiendo en tu vida la respuesta que tú quieres, es decir, dejar de fumar, dejar de beber, tener más dinero, ser más disciplinado, despertarme más temprano, ir al curso de inglés todos los sábados. Si no estás haciendo eso, es porque la comunicación que tú estás transmitiendo a ti mismo, a ti misma, a tu cerebro, no es la correcta. Así de sencillo. No es la correcta, no es la que es. Tú piensas que todo el tiempo dices, sí, sí, yo quiero hacer ejercicio, sí, sí, yo quiero empezar a ir a las clases de inglés. Pero realmente, internamente, inconsciente, más bien subconscientemente, no estás haciendo las cosas correctamente. Tu comunicación interna no es la correcta, no es la que te está llevando al éxito. Esto es fundamental, porque el resultado es la prueba de lo que estás pensando. Muchas personas me dicen, no, no, es que yo sí quiero, es que yo sí voy hacia adelante, pero no lo logro, no sé por qué, estoy como atorado. No estás pensando en ganar. Si no estás ganando, no estás pensando en ganar, porque el resultado es la constancia del verdadero pensamiento. El resultado es la constancia del real, de la real intención. Así que tú nada más, para saber cuáles son tus semillas, observa tus frutos. Para saber cuál es tu resultado, tu efecto, observa tus causas. Así de sencillo. Esto me pareció fundamental en PNL, porque te dicen, en tu vida está el reflejo de lo que has pensado hasta ahora. ¿Quieres cambiarlo? Empieza a cambiar lo que estás pensando. Las creencias, lo que está adentro. Obviamente no es tan fácil, no es tan simple, y para eso existe la técnica de PNL o el sistema de PNL. Y una de las cosas más importantes que menciona es la parte del Estado. Siempre he escuchado del Estado y nunca lo había visto de una manera tan ordenada y clara como en este libro. Habla de cuatro perspectivas del Estado para analizar si estás triste, si estás ansioso, si estás cansado, etcétera, etcétera. Te voy a poner cuatro percepciones. Primera que nada, la fisiología. ¿Cómo estás? ¿Te sientes enérgico? ¿Te sientes con fuerza? ¿Te sientes con poder? ¿Te sientes con energía para avanzar hacia la vida o no? Ese es el primer punto de tu Estado. No existen, quiero que esto lo escribas y te lo guardes, no existen personas sin recursos. Solo existen estados sin recursos. Así de sencillo. ¿A qué me refiero con esto? No es que tú no seas capaz de hacer algo. Puedes encontrar los recursos, pero es cuando te pones en el Estado correcto. Entonces, si estás triste, no puedes hacer un stand-up comedy, por ejemplo. Necesitas colocarte en un estado de felicidad, de alegría, de comedia, de facilidad de palabra, por ejemplo. Y si estás, no sé, si estás cansado, no puedes correr una maratón de 42 kilómetros. Obviamente, necesitas colocarte en el Estado correcto, nuevamente. ¿Qué más? Número dos, pensamiento, atención, conciencia y energía mental. ¿A qué se refiere con esto? En tu Estado, necesitas saber cuál es tu nivel de pensamiento. ¿Cuál es tu nivel de atención en ese momento, de concentración, de energía mental? A veces, la energía física la puedes tener, pero como que no tienes las ganas. Entonces, tienes que saber cómo cambiar ese Estado rápidamente. Tanto fisiológico, como de pensamiento. ¿Cómo también tu Estado predominante, tu emoción predominante? En ese momento, ¿cómo te sientes? ¿Alegre, feliz, apático, con miedo, con tristeza, con apatía? ¿O te sientes, acaso, con, no sé, con felicidad, tal vez con gozo, con ganas de hacer las cosas? ¿Cuál es tu emoción principal en ese momento? Fundamental. Analizas, entonces, cómo te sientes físicamente, cómo te sientes mentalmente y cómo te sientes emocionalmente. Y, por último, cómo te sientes espiritualmente. Si te sientes conectado o conectada con lo que sea que tus relaciones, como Dios, el Universo, una creación superior, como prefieras llamarle. Esos son los cuatro niveles del Estado. Si te sientes cansado, si además te sientes apático en tu emoción, si además en el Estado mental sientes como sin ganas, como sin propósito de saber a dónde ir. Y en espiritualidad te sientes totalmente desconectado, estás en un Estado negativo, totalmente. Pero necesitas cambiarlo a un Estado positivo y que ese Estado sea tu Estado básico. Es decir, que todo el tiempo estés así, que todo el tiempo estés enérgico, que todo el tiempo estés con ganas mentales, que todo el tiempo estés también con una conexión espiritual y que todo el tiempo estés con una emoción positiva. Y esto te va a llevar al éxito, fácil, fácilmente. Entonces, para terminar, eso es el libro de los principios de la PNL. Hay muchas cosas ahí más que analizar. De hecho, estas dos personas, O'Connor y McDermott, son bastante expertos en el tema. He leído muchos libros y este es uno de los mejores al respecto de PNL. Y es muy corto, yo me imagino otros libros que tendrán totalmente recomendado en el Club de la Mente. Ya lo sabes, todos los días más información, más conocimientos. Aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados. Si lees un libro por mes, vas a ser una persona bastante normal. Si lees un libro por semana, vas a ser una persona superior al normal. Y si lees un libro por día, vas a ser una de las personas más inteligentes del mundo en muy poco tiempo. El propósito del Club de la Mente es compartir más conocimientos, más información. Mil libros en mil días van a ser la biblioteca más grande de conocimientos hispanos y vamos a seguir mucho más allá de los mil. Para terminar el día de hoy, lo que quiero compartirte en este libro, Los Principios de la PNL, es esta frase que ya te la dije. No hay personas sin recursos, solo hay estados mentales, físicos, emocionales y espirituales sin recursos. Quiere decir que para lograr un gran resultado en tu vida, no requieres enfocarte en las cosas que están afuera. Requieres enfocarte en los estados internos, porque no hay personas sin recursos, solo hay estados sin recursos. Mi nombre es Gabriel Blanco, esto fue el Club de la Mente. Hoy hablamos de los principios de la PNL de Joseph O'Connor e Ian McDermott. Nos vemos en un próximo episodio.